¡Hola, Amber Lovers! Bienvenidos a nuestro especial videoblog de Mujeres para Mujeres. Yo soy Saida. Yo soy Karen. Yo soy Aide. De Bolsas y Mochilas Amber. En este videoblog les vamos a mostrar las novedades que tenemos para el Mes de la Mujer. Nos ubicamos en Calle Rodríguez, Puebla, número 35, esquina Lecumberri y Joaquín Herrera. Para hacer sus pedidos, manden WhatsApp a los números 5532048121 o al 5615412887. Para hacer sus pedidos, pedimos un anticipo de 500 pesos, más que nada para asegurar su compra, ya que solamente tienen 3 días a una semana para liquidar. Recuerden que hacemos envíos por FEDEX, se les cobra dependiendo lo que pese su paquete. O hacemos envíos al camión, nada más se les cobra lo del diablero que son 100 pesos. Recuerda, cada vez que llegue tu paquete, graba y manda tu video. Para cualquier aclaración o duda. A continuación, vamos a mostrar estos increíbles modelos para que luzcas el mejor estilo durante este mes de la mujer. Les vamos a mostrar este portacelular. Viene con varios compartimientos y también su cinta para que se la cuelguen en la mano. La tenemos en color azul, en lila, fuchsia, negra y rosita. En tan solo 45 pesos. También tenemos este portacelular. Igual, trae varios compartimientos, también para que se cuelga en la mano. En tan solo 50 pesos. De este tenemos en color negro, en palo de rosa, en gris, en camel y en rosita. En 50 pesos para que lo pidan, chicas. También tenemos esta cartera con varios compartimientos. Trae para las tarjetas. Trae aquí un cierre para las monedas. Trae varios para las fotos y así. Este lo tenemos en color negro, en color negro, en morado, en vino, en azul y dorado. En tan solo 45 pesos. Tenemos esta otra camionera con solo dos compartimientos. Pero vienen muy amplios. Este es uno. Y eso. En tan solo 90 pesos. En color plata, negra y dorada. En 90 pesos. También esta cartera de peluche con solo un compartimiento. Muy amplio. Viene muy amplio, muy amplio. Y la tenemos en color vino. En blanca. Negra. Gris. Y cafecita. En tan solo 45 pesos. Igual nos llegó esta cosmetiquera de 35 pesos. Es de peluche. Así viene amplia. Trae para la muñequera. Este es en color morado. Blanco con naranja. En rosa. En gris con azul. Negro con tornasol. Y en blanco. 35 pesos, chicas, para que lo pidan. Igual nos llegó esta bolsita. Es mariconera. Trae su correa. Miren, chicas. El broche es de corazón. Así viene por dentro. Esta llegó por 75 pesos. Hay en color vino. En negro. En camen. Y en verde. 75 pesos, chicas, para que lo pidan. Igual nos llegó este portacelular. Miren. Trae cierre aquí. Así viene por dentro. Igual trae su correa. Trae para las tarjetas, para que echen el celular. Esta llegó por tan solo 62 pesos. Hay en rosa. Azul cielo. Camen. Azul marino. Negro. Negro. Amarillo. Y esta color chocolate. 62 pesos, chicas, para que lo pidan. Tenemos este modelo. De canguro. Así viene por dentro. Trae otro cierre aquí enfrente. Solo son dos cierres. Este está por 80 pesos. Hay así en azul cielo. En rojo. En rojo. Rosa. Naranja. Amarillo. Y blanco. 80 pesos para que lo pidan. Igual llegaron estos monederos. Así viene por dentro. Para que echen sus monedas. Este llegó por tan solo 23 pesos. Hay así en plátano. En forma de chile. La fresa. La piña. Una zanahoria. El apio. La sandía. La naranja. Los chícharos. Y la berenjena. Por 23 pesos, chicas, para que lo pidan. También nos llegó, chicas, esta cartera doble cierre. Se las muestro. Ven así. Está amplio. Y trae su pompa. Tenemos en color rosa palo. Color unicornio. En rosa. Y en azul. Morado. Café. Claro. Verde. Rosa. Camel. Y negro. Por tan solo 32 pesos. Y en gris. Tenemos este bolso de peluche. Y en azul. Por dentro. Y trae su cadena. Tenemos en color café claro. En rojo. En rojo. En rojo. Camel. En blanco. En fusion. En rojo. En rojo. Rosa palo. En rojo. Y en gris. Por tan solo 48 pesos. Chequen este monedero, nos llegó muy bonito También es portatarjetero Trae para guardar tus billetes, las tarjetas Hasta incluso la foto de tu novia o amigo Y portamonedas Nos llegó en los colores en rojo, café claro, en negro, camel, rosa, azul Y beige, por tan solo $54 Miren esta hermosa cangurera, para niña o para joven De un cierre, y está así Viene con su cuerna Con su cinta, ajustable para cualquier tamaño Tenemos en color rosa, morado, azul cielo Color unicornio, en morado, con rosa Rosa con verde Y en colores más fuertes como fuchsia y morado Por tan solo $55 Y por último, en verde Miren esta útil mariconera Portacelular Pueden guardar sus llaves, dinero, credenciales Con doble cierre, viene así Y así Y trae su correa Está en color palo de rosa En negro En rojo Azul marino Morado Y fusion Por tan solo $75 Para que la pidan chicas Y por último, tenemos esta coqueta cangurera De tres cierres Les muestro el primero Para guardar dinero Llave Viene bastante amplia Y el último cierre Para guardar dinero O tarjetas Viene en color Rosa claro Azul marino Camel Café oscuro Negro En rojo Y en blanco Para que lo pidan chicas Está muy padre Por tan solo $60 Ambar Lovers Muchas gracias por acompañarnos Hasta el final de este video A continuación Alguien muy especial Les quiere dar un mensaje En conmemoración De este mes de la mujer Bolsas y mochilas Ambar Es una empresa comprometida Con el desarrollo profesional Y crecimiento de las mujeres mexicanas Gracias al apoyo De todas las mujeres emprendedoras Que constituyen El 85% De nuestras compras Porque juntas Somos una Yo soy Zayna Yo soy Karen Yo soy Ambar Yo soy Aide De bolsas y mochilas Ambar Estilo del alcance